Asesoría legal. Muy bien, bueno, pues ya estamos listos y preparados con el licenciado Germán. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Un saludo a todos nuestros televidentes. Este. Hoy un tema a tratar muy interesante, ¿No? Que le han estado pregunte y pregunte también. Sí, han estado insistiendo mucho con este tema un poco desatendido, digamos así por por algunos de nuestros compañeros litigantes y por algunas de las autoridades que no han prestado la debida atención a esta problemática ante la sociedad. Vamos a hablar respecto a la presunción de muerte. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Bueno, cuando lamentablemente un familiar desaparece y no deja rastro y algunas veces ha ocurrido que tienen pues alguna aventura o equis y aparecen después, pero muchas veces lamentablemente no aparecen. Entonces, nosotros tenemos la incertidumbre jurídica, este, psicológica, moral, de que si están vivos o están muertos. Entonces, nosotros debemos de saber realmente qué medidas cautelares, legales, debemos de llevar a cabo para poder proteger los intereses de la persona desaparecida y hasta a veces el patrimonio mismo de la familia. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando existe una desaparición forzada, se es un delito, vaya, es es muy común, lamentablemente, existen varios antecedentes o pistas, por ejemplo, que nos podrían hacer presumir que fue una desaparición forzada, por ejemplo, el abandono de un vehículo, rastros de violencia o simplemente que se encuentran algunas, este, posesiones de valor o efectivo en el lugar donde no está la persona, las puertas abiertas, existen muchas presunciones. Entonces, aquí, en el Código Civil del Estado de Jalisco estipula claramente los lineamientos y procedimientos que se deben de llevar a cabo. Entre ellos, primero es la presunción de ausencia, porque es una presunción, todavía no nos consta realmente ante la autoridad que realmente está ausente. Se inicia un procedimiento ante la autoridad del primer partido judicial del Estado de Jalisco, en la vía familiar o civil, dependiendo del caso, si es un juicio intestamentario, digo, que habría que promover, porque igual, fíjate, Ceci, ¿cómo podemos nosotros promover un juicio intestamentario si realmente no sabemos si murió o no murió? Entonces, estamos en un limbo. Y tampoco aparece, o sea, no sabemos nada del pariente, del familiar, en fin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer el procedimiento por la vía civil. O sea, tienes que ir con un abogado. Ir con un abogado, un profesor en el derecho, y proceder para la presunción de ausencia, y una vez que se acredita y se sacan edictos en los periódicos de mayor circulación, cada quince días durante tres meses, para que se cite alguna persona, un derecho, o esta misma persona, se giran oficios de búsqueda a la policía investigadora, y a diferentes instituciones, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, y otras dependencias, para poderlo localizar. Pero, ¿cuánto tiempo tienes para hacer esta presunción? Bueno, mira, Ceci, aquí lamentablemente, se tiene que hacer inmediato. Yo les sugiero que lo hagan inmediatamente. O sea, a los treinta días de que no aparece una persona, lo hagamos, iniciamos el procedimiento. Pero, ojo, a las personas de que desaparecieron, de desaparición forzada, este, existe un beneficio, entre comillas, porque pues, lógicamente, es un tema delicado, en donde el gobierno federal se publicó la, es la ley federal de declaración especial de ausencia para las personas desaparecidas. Desaparecidas. Esta ley se publicó el veintidós de junio del dos mil dieciocho, en donde nos acortan los plazos que vaya que los códigos civiles establecen, que son de tres años a seis años, para la presunción de muerte, y conforme a esta ley federal, en, por ejemplo, en los accidentes aéreos, también ocurre, Cecilia, que a veces, pues, no encontramos ni siquiera los restos de las personas, o no se logran identificar, aún con peritajes, este, químicos, este, de ADN. Entonces, con fundamento a esta ley, se reducen mucho los términos, es decir, en seis meses, podríamos tener ya nosotros, este, la presunción de muerte de la ausente. Esto es muy importante, qué bueno que nos está dando a conocer sobre este tema, presunción de ausencia, que es interesante acudir con su abogado, dar a conocer qué lo sucedido, para que ustedes puedan proceder, ¿no? Ojo, primero es la presunción de ausencia, después declarada la ausencia, la presunción de muerte. De muerte. Y ya la declaración de muerte judicial. Correcto, esto es bien importante, que se comuniquen con usted, licenciado. Claro que sí, estamos para servirles en el diecisiete treinta noventa y dos noventa y dos, y cincuenta por ciento de descuento en todas las asesorías de Arriba Corazones. Ándale, eso me gusta, bravo, muy bien, gracias, licenciado. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno.